Es una agricultura para plantar las plantas con semillas que distintos niños tienen otras semillas como para plantar y hacer que crezcan. Hay un sensor que es para la humedad, eso es la humedad de las plantas, cuánta agua tiene y necesita. Está también la luz y la temperatura. Desde todas las clases que he venido he aprendido bastante. Me gustaron todas, como por ejemplo la de antes, la vez pasada que hicimos unos circuitos, lo cual me encantó bastante y me ha parecido fantástico. ¡Gracias!